hola a todos buenos días a todos que nos acompañan en línea y a todos los presentes quiero decir de un inicio que me da mucho gusto a verlos a verlos a todos aquí presentes soy el presidente de wri y están en el centro harman estamos muy orgullosos de ser los anfitriones de esto y estoy muy contento de que esto esté creciendo pero me da mucho gusto ser el anfitrión junto con la comisión de cooperación ambiental y entonces me da mucho gusto estar haciendo esto juntos es una celebración de el trabajo de aire limpio este el tema de hoy es el aire que compartimos entonces lo que queremos hacer hoy es pensar en la cooperación en américa del norte entonces van a escuchar a gente de canadá de eeuu y líderes de méxico esta cooperación regional es crítica para un éxito y no solamente es crítico para esta región sino también para esta colaboración a través de las fronteras este aire no tiene límites geográficos entonces por eso estamos aquí van a escuchar a beatriz vamos a tener un panel beatriz cárdenas nuestro líder en méxico ella trabaja en méxico y en todo el mundo y va a ser la líder del panel y todos los que están conectados por favor compartan sus preguntas vamos a tener una sección de preguntas y respuestas ese es el plan básico para hoy solamente quiero decirles que la gente que nos acompaña en la pantalla de zoom hay un botón que tiene un símbolo del mundo creo que pueden escuchar esto en interpretación de inglés francés y español entonces háganlo por favor y participen hay cientos de personas aquí en la sala pero también hay queremos escucharlos a ustedes que están conectados y espero que en dos años y medio hayamos aprendido a tener éxito con eventos híbridos entonces los animo a que participen platiquen y que nos hagan las preguntas que tengan quiero decir dos palabras acerca del programa de calidad atmosférica aquí en wri algunos de los factores obvios que son muy claros que se mencionaron 90% de la población de eeuu y si viven en el norte de finlandia pero estamos pensando estamos respirando aire muy insalubre y siete millones de personas mueren cada año 90% de ellos entonces no es solamente mes terrible sino que y comparado en una tres personas comparando esos números que es también bastante feo en sí entonces el mensaje básico es este esfuerzo de colaboración a través de diferentes segmentos de la colaboración a diferentes sectores pero también a través de diferentes jurisdicciones en wri lo nos hemos enfocado en la conexión con aire limpio y clima históricamente trabajamos con el clima y es una conexión muy directa todo lo que se hace para el aire limpio se hace lo mismo para el clima entonces lo que hemos aprendido es cómo hacer para trabajar con estos dos puntos y muchas veces con éxito siempre pero sí el catalizador de aire limpio es una asociación mundial financiada por la agencia de los eeuu para el desarrollo internacional si trabaja en tres ciudades en indoor india yakarta indonesia y nairobi kenia y tenemos que aprender a hacer este trabajo de colaboración y el canal canal y alert y la comunidad de prácticas de la calidad del aire reúnen a gestores de la calidad del aire de américa latina y áfrica para poner a prueba las nuevas herramientas este es el proyecto y la conversación de hoy es un momento muy importante para nosotros para conseguir una cooperación local regional y mundial de aire limpio para todos la habiendo dicho esto quiero presentar a la primera de los primeros de los oradores van a escuchar en un momento a los programas de américa del norte y quiero presentar a barbara barba tenemos una vídeo que queremos compartir y luego tiene barbara ok entonces yo voy a estar moviendo esto o realizando esto hay algo que compartimos más en tema íntimamente en el planeta que el aire y el 99 por ciento de nosotros estamos respirando aire contaminado que mata a siete millones de personas cada año y muchas de estas muertes sobre por la exposición y la exposición a pm 2.5 que son más pequeños que el cabello humano la contaminación de exteriores ocasiona cáncer pulmonar hay enfermedades del corazón y es más 3.8 mil de esos 7 millones de fallecimientos están relacionados con contaminación del hogar porque se usan a se usan a exponen a altos niveles a 2.4 mil millones de personas a contaminación la contaminación no conoce a fronteras trabaja viaja a través de continentes de ciudades y es es un costo de 8.1 trillones de dólares y 6 61 por ciento de el ingreso bruto se usan cosechas se queman cosechas y se con se queman también basuras tenemos que tomar acción tenemos que hacer un cambio para energía renovable y energía bio energía usar materiales de construcción y cambiar a vehículos eléctricos caminar a andar en bicicleta reducir en la quema de basura necesitamos empezar ahora vamos a comprometernos juntos para estar en cooperación y compartir la información correcta crear una conciencia una concientización tenemos que volver a escribir el futuro vamos a tener todos una parte para mejorar el aire que compartimos hola a todos como dijo annie soy barba henry soy del programa la oficina regional para américa del norte me da mucho gusto estar aquí quiero quiero empezar con unas cuantas palabras de agradecimiento primero gracias a annie por darnos la bienvenida a esta celebración del día internacional de aire limpio para cielos azules en es me da mucho gusto estar aquí en esta gran sala de conferencias en washington dc gracias a todos ustedes que están participando en vivo me da mucho gusto ver a personas en vivo y también gracias a todos los que nos acompañan en línea también quiero reconocer a nuestros socios de la comisión para la cooperación ambiental por ayudar a hacer posible el evento de hoy y proporcionar las traducciones especialmente para todos los que están en línea entonces este día el 7 de septiembre fue designado en 2019 por la asamblea general de las naciones unidas como el día internacional del aire limpio para los cielos azules en reconocimiento al urgente desafío de la contaminación del aire este día se celebran numerosos actos en todo el mundo bajo el lema aire limpio para cielos azules para concientizar la población sobre esta amenaza para la salud y bienestar humanos y para la salud de nuestro planeta como dijo a mí se calcula que la contaminación atmosférica provoca unos 7 millones de muertes prematuras 7 millones de muertes prematuras al año en todo el mundo debido a la contaminación atmosférica es la mayor amenaza medioambiental que existe para la salud humana y el cuarto factor de riesgo de muerte en todo el mundo entonces es una preocupación muy muy importante y como dijo a mí también hay una liga al clima la contaminación atmosférica también agrava el cambio climático ya que contaminación como el carbono negro y el ozono atrapan el calor de la atmósfera y aumentan el calentamiento entonces tenemos un gran reto aquí interrelacionado por lo tanto se trata de una agenda que requiere medidas no solamente en las jurisdicciones individuales sino de forma coordinada en todas las comunidades países y regiones del mundo la contaminación atmosférica no se detiene en las fronteras locales o nacionales por eso el tema del día de el aire limpio para las cielos azules de este año es el aire que compartimos en reconocimiento de la naturaleza transfronteriza de este reto y de la necesidad de una planificación un seguimiento y una intervención integrados nuestro papel como programa de las naciones unidas para el medio ambiente es apoyar la acción para la contaminación atmosférica a nivel mundial incluso mediante la realización de evaluaciones de los avances en la mejora de la calidad del aire por parte de los estados miembros de las naciones unidas recientemente el penuma ha publicado un resumen global de acciones sobre la calidad del aire junto con informes más detallados de seis regiones que tienen estar impactadas en el mundo y se investigó eran seis regiones con información específica en nuestra región el informe acciones sobre la calidad del aire que también lo pueden encontrar nuestro portal electrónico se publicó a principios de este año y con el apoyo de la oficina regional de penuma para américa del norte a quien desee trabajamos estrechamente con colegas del gobierno canadiense y estadounidense y otros expertos en la preparación de este informe y estamos encantados de tener con nosotros hoy a muchas de estas personas que contribuyen en este esfuerzo así que estamos es una agenda muy compleja que requiere mucha cooperación horizontalmente y verticalmente así que estamos muy emocionados porque nos acompañen y esperamos tener una buena discusión nos complace especialmente tener hoy con nosotros al recién nombrado director ejecutivo de la comisión de cooperación medioambiental daniel tan antes daniel es un experimentado defensor mundial de la justicia ambiental y la protección del medio ambiente que lleva décadas trabajando en organismos internacionales de desarrollo y como asesor de gobiernos y organizaciones de la sociedad civil en américa latina y en todo el mundo entonces me da mucho gusto pasarle el micrófono a daniel daniel pero muchas gracias bárbara por su amable presentación a mí y al equipo que han hecho esto posible y es un placer estar aquí en este día tan importante de calidad del aire y que interactúa con tantas no solamente es sobre nuestra salud y lo que recibir respiramos sino nuestras cosechas y está también del clima nunca hemos estado más conscientes de la naturaleza tan delicada de nuestro aire como hoy y como conforme la emergencia de climática que estamos enfrentando también estamos muy conscientes de que todos tenemos eso esto es un reto de la sociedad que enfrentamos no solamente es una sociedad sino todos y tenemos que tener lo mejor posible para brotar esta emergencia la contaminación atmosférica en cualquier lado es contaminación atmosférica en cualquier lado esto esto lo hemos dicho la contaminación no respeta fronteras el aire circula en nuestro hemisferio a través de américa del norte que nos trae aquí el día de hoy pero es en todo el mundo entonces es muy importante que todos actuemos para abordar el problema de calidad atmosférica la calidad atmosférica como hemos dicho es una intersección para la equidad social y ambiental y esta es una parte muy importante de parte del problema cuando enfrentamos la justicia de clima y no todas las comunidades sufren de la misma manera la carga de los problemas de calidad atmosférica y el trabajo que hemos hecho en la región lo conocemos y es muy importante identificar aquellos que son más vulnerables a los problemas de calidad atmosférica la cooperación la comisión de cooperación ambiental de la cual ahora soy director hemos estado trabajando en problemas de calidad atmosférica por décadas por 30 años ya promoviendo la promoción de colección de datos inventarios monitoreo de calidad atmosférica ayudando a los países ya las diferentes instituciones que trabajan en calidad atmosférica para estandarizar a través de la frontera y cómo mejor manejar todos estos datos proporcionando información del aire al público y siendo transparentes sobre la calidad atmosférica muchos de ustedes trabajan a nivel local en diferentes países para llegar a obtener esa información y comunicársela a las comunidades también es muy importante apoyamos tenemos el apoyo político tenemos que alinear a nuestros países y tenemos que colaborar y entender que este es un solo ambiente y tenemos que protegerlo de una manera compartida todos tenemos nuestras responsabilidades especialmente ahora que estamos en una emergencia climática este es un llamado que estamos haciendo de la csa y también de diferentes instituciones que representamos en los gobiernos y tenemos que hacer más y tenemos que hacerlo más rápido y tenemos que hacer lo mejor la emergencia climática se está moviendo rápidamente y tenemos que actuar antes de que sea demasiado tarde hemos estado viendo en las noticias de pakistán de las terribles inundaciones que están enfrentando y este es un indicador de que algo está bastante mal en esta parte del mundo y he estado trabajando en muchos años en esta área y estoy viendo que esto está sucediendo en muchas regiones problemas similares pero me voy a regresar a los días de COVID cuando cerramos todo porque esa región del mundo nos demostró algo muy importante que cuando dejamos de contaminar de contaminar de contaminar cuando cerramos las industrias cuando tenemos los automóviles cuando nos estamos cuando dejamos de necesitar el carbono negro esto lo vimos en las Himalayas por primera vez el aire se limpió y cuando le hablo a mis hijos sobre los grandes retos que tenemos para arreglar nuestros problemas climáticos y nosotros decíamos no podíamos dejar de cerrar las industrias y lo hicimos en unas cuantas semanas limpiamos el aire en semanas y eso es una gran lección para nosotros abordar la calidad atmosférica es posible si trabajamos de manera colectiva si juntan trabajamos juntos y si trabajamos de manera enfocada es un placer estar con ustedes el día de hoy y escuchar lo que hemos hecho en el pasado y también explorar lo que vamos a hacer en el futuro esperemos que desde la cca es nos involucremos más y contribuyamos más al hemisferio y al proceso global y mejorar nuestro aire muchas gracias gracias Daniel ahora quisiera cederle la palabra quien es la administradora adjunta en la agencia de protección ambiental jen tiene tres décadas de experiencia ambiental trabajando en el gobierno estatal y en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales la oficina ella trabaja en la oficina internacional de oficina de asuntos internacionales y tribales que antecedemos la palabra buenos días a todos y quisiera agradecerle a ni y también a el world resources instituto a bárbara numa de américa del norte y el director de la cca han visto a partir de la del vídeo y han escuchado acerca del impacto de bastante de la contaminación en cuanto a la salud y en la medio ambiente una cosa que quisiera decir que quizás ustedes no sepan es que la calidad del aire o la contaminación del aire se nombró recientemente uno de las enfermedades más importantes de la organización mundial de la salud ha identificado estas enfermedades como el tabaco o el fumar falta de ejercicio va una dieta inadecuada las organizaciones que aparecen ahora han identificado la contaminación de aire como una enfermedad grave que ha identificado la oms y creo que esto es un desarrollo importante y aún así durante los últimos 50 años en eeuu hemos hecho un avance desde el pase desde que se incluyó el a la ley de aire limpio ese problema se ha exacerbado a través del cambio climático y todo lo que tenemos que hacer es encender la televisión y ver las noticias en eeuu en cualquier parte del mundo podemos ver los incendios en california no solamente estos incendios afectan la salud humana pero también afectan el suministro de energía california está teniendo problemas con su red eléctrica y hemos visto las inundaciones devastadoras en eeuu tuvimos inundaciones terribles en el norte de georgia hace dos semanas inundaciones en jackson mississippi pero esto exacerba otros problemas el administrador vegan está en jacksonville trabajando con el suministro de agua potable y que fueron causar problemas que fueron causados en jackson que fueron causados por los eventos extremos que estamos viendo a partir del cambio climático entonces lo que nosotros sabemos es que tenemos que atacar esto porque es una crisis como anís lo mencionó no puede ser si vivir el cambio climático o separar el cambio climático de el aire limpio entonces cuando el presidente Biden asumió su cargo lanzó la agenda medioambiental más ambiciosa de la historia de nuestra nación y desde entonces el administrador de la EPA Reagan ha trabajado duro para poner en práctica la visión del presidente restaurar la integridad científica proteger el aire limpio hacer frente al cambio climático y avanzar en la justicia a medioambiental por eso se tiene un enfoque a través de la ley de inflación de reducción de la inversión para que se trata de una inversión histórica para hacer frente a esta crisis va a cambiar la vida de millones de personas que tienen que sienten el impacto de la crisis climática va a poner a en Estados Unidos para cortar las emisiones a la mitad al 2030 y alcanzar el nivel cero a más tardar en 2050 elevará a las comunidades históricamente marginadas y estimulará el desarrollo de tecnologías limpias la legislación apoya los esfuerzos de la EPA para reducir la contaminación atmosférica en torno a las escuelas de las zonas desfavorecidas en los puertos y mediante la sustitución de los camiones sucios y los vehículos pesados por opciones de cero emisiones los motores también se han incluido miles de millones de millones de dólares con subvenciones para abordar la contaminación desproporcionada con el que enfrentan las comunidades de las comunidades de bajo engros y de color incluyendo monitoreo de aire de las comunidades y es está creando un fondo nuevo que fue que apoya los esfuerzos para tener tecnologías de emisión cero por ejemplo techos de techos de solares para tener llevar la energía y la economía a nuevas alturas y también recursos para reducir las emisiones de metano de los sectores del gas y petróleo. Esta evaluación que emitió la PNUM incluirá medidas de reducción de metano en estos sectores además de la ley de reducción de la inflación la EPA ha recibido financiamiento bajo la ley de infraestructura bipartidista incluyendo 5 mil millones de dólares para reemplazar los autobuses escolares existentes por modelos de cero emisiones y de bajas emisiones. A medida que se implemente esta legislación histórica hay ciertos principios. El primero es que el presidente Biden y el administrador Reagan han dejado claro que elevar la justicia ambiental es una prioridad que está a la par de asegurar un aire limpio. Estas metas son inseparables que a medida que avancemos en diferentes temas de aire limpio estamos poniendo atención de cómo nuestras políticas y programas van a implementar, van a impactar la salud a nivel comunidad. En segundo lugar, se ha reflexionado, se reflejan las órdenes ejecutivas del presidente, el cambio climático y la justicia ambiental son temas en los que la administración ha pedido un enfoque de todo el gobierno porque el trabajo de la EPA se complementa con las iniciativas e inversiones realizadas por otras agencias federales y en todo el gobierno. En tercer lugar, el compromiso amplio y significativo con un conjunto diverso de partes interesadas, incluyendo las industrias que se ven afectadas por nuestras regulaciones y políticas, que es esencial para nuestro enfoque. No solamente tenemos que escuchar al público al que le prestamos servicios, sino que tengamos tener buenos resultados. Depende de un proceso transparente que incluya a todos los actores fuera de la agencia. La calidad del aire no respeta las fronteras políticas y necesitamos la alianza y la cooperación transfronteriza y regional hoy más que nunca. También esto se tiene que hacer a nivel nacional y subnacional. Antes de unirme a la EPA, era secretaria del Departamento de Medio Ambiente de Maryland y la importancia de la creación del consenso en todos los niveles del gobierno era una prioridad junto con las principales partes interesadas para alcanzar los objetivos del aire limpio y reducir los efectos del cambio climático. No lo podíamos hacer nosotros, solo teníamos que formar alianzas para abordar los impactos transfronterizos de la contaminación del aire. Tenemos que hacer esto a nivel regional y nacional. Estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy con mis colegas y homólogos de México y Canadá, algunos de manera virtual. Y vamos a compartir qué compromisos se asumieron durante la última sesión del Consejo de la Comisión para la Cooperación Ambiental en julio. Ahí en México anunciamos que la CSA se proporcionará dos millones de dólares para lanzar un segundo ciclo de programa de subvenciones. EJ4 Climate que se centrará en proyectos de apoyo a la educación ambiental para aumentar la residencia al cambio climático y apoyar a las comunidades desatendidas y vulnerables. Y además anunciamos que vamos a ir a la fase de implementación de otra iniciativa que es la mejora de calidad de aire para la justicia ambiental. Esto se anunció el año pasado y ahora vamos a empezar con la fase de la implementación y bajo este proyecto las comunidades han identificado la exposición de alto riesgo tanto al carbono como a las partículas y esta subvención les ayudará a abordar este problema. Además de todo este trabajo que está realizando entre México, Canadá y Estados Unidos, Estados Unidos y Canadá también tienen un acuerdo de calidad de aire en donde trabajamos en una serie de políticas y programas en Estados Unidos y México tiene un programa de frontera 2025 en donde trabajamos de manera bilateral para cuestiones de calidad del aire. Gracias a un programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente por el informe que acaban de crear y yo y también vamos a escuchar durante esta plática. Quisiera agradecerle al PNUM, al WRI y a la CSA por reunirnos aquí el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Jane. Quisiera agradecerle a Annie y a Barbara por esta información y Jane ha sido un gran apoyo de Estados Unidos para llevar a cabo todos estos trabajos. Ha sido un placer trabajar con todo tu equipo. Creo que tenemos que felicitar como una buena alianza. No ha habido una legislación de este tamaño anteriormente en ningún lado de cientos de miles de dólares para cambiar la economía a una economía de bajo carbono. Estamos muy contentos y muy entusiasmados por esta legislación. Sé que va a haber un cambio no solamente en Estados Unidos, sino también influir en el resto del mundo para lo que se tiene que hacer. Así es que muchísimas gracias por todo esto. Podemos hablar de esto posteriormente, pero estamos muy contentos. Como dijo Jane, esta historia se trata de una cooperación entre países y de la cooperación regional. Quisiera presentarles ahora nuestro siguiente orador de Canadá, la doctora Cecile C. Ella es actualmente la asistente de Subministro de Protección Ambiental del Cambio Climático de Canadá. Cecile, espero que todo lo haya pronunciado correctamente. Antes de esto, estuvo cinco años como directora general de recursos ambientales y antes de incorporarse, pasó cinco años al Departamento de Recursos Naturales de Canadá como directora general de Canmet Energy Tifón, un centro federal de investigación. y desarrollo tecnológico para innovación energética. Muchas gracias por esta presentación. Estoy muy contenta de estar aquí para hablar sobre la contribución de Canadá para reducir el la contaminación del aire. Van a escuchar algunas cosas que ya nuestros habladores anteriores han mencionado. La gestión de la gestión de calidad de aire en Canadá es un esfuerzo de cooperación entre los diferentes niveles de gobierno y algo que llamamos el sistema de gestión de calidad de aire. Esto fue desarrollado a través de un proceso multidisciplinario que incluía todas las jurisdicciones y que fue adoptado en el 2012. La naturaleza colaborativa del proceso y su diseño han sido clave para el éxito del sistema de gestión de calidad de aire. Esta es, digamos, la base de los componentes y sistemas, por ejemplo, como los estándares de calidad de aire para mejorar la calidad de aire y los requerimientos de emisiones de calidad de aire establecidos ambos por el gobierno federal. E implementado por provincias y algunas zonas tribales. También incluye a algunas estándares en diferentes jurisdicciones. Esto aborda las emisiones de algunos vehículos y motores, así como los productos comerciales y de consumo. Sin embargo, los siete contaminantes, especialmente cinco como amoníaco permanecen un desafío. Canadá también ha tomado acciones significativas en el cambio climático y está poniendo atención a los asuntos relacionados con la justicia ambiental. Se han hecho acciones para reducir los gases de efecto invernadero para mejorar la calidad del aire. Para nosotros, reducir el metano es una prioridad en el gobierno. Hemos reducido de manera significativa las emisiones del metano a través de la economía y así se han reducido los contaminantes como los Vox y partículas. Y por supuesto, el reducir el metano vamos a poder reducir el nivel de ozono. El aire limpio es importante, pero un tercera, una tercera parte de la población vive en áreas donde no se cumplen con las condiciones de calidad de aire. Por supuesto que esto es el impacto o es el resultado de las contaminantes del aire que se producen localmente, pero también en otras áreas. Canadá y Estados Unidos reconocen esto porque cuando se trabaja para abordar los problemas relacionados con la lluvia ácida, se adoptó un acuerdo hace 30 años, un acuerdo de calidad del aire y se restableció y se confirmó en el 2000. Estamos atacando las emisiones de contaminantes y también hemos tenido una reducción en CO2 y hemos tenido un 78 por ciento de reducción en Canadá. En el último número era 92 por ciento y 36 por ciento 36 por ciento de NO2 en Canadá y 30 y 32 por ciento en Estados Unidos. Pero esto ayuda a cerrar instalaciones de generación de luz que utilizan carbono y se han sustituido por plantas más eficientes. Hay regulaciones que se presentaron en el 2016 para reducir las emisiones de contaminantes todavía más. Canadá y Estados Unidos han logrado esta reducción a través de una colaboración y significativa entre los gobiernos en las áreas académicas a nivel federal, federal, estatal, de provincia y municipales. Ahora me gustaría compartir con ustedes algunas cosas acerca de las lecciones aprendidas en los últimos 30 años, ya que quizás esta información sea útil para otros países que quisieran abordar situaciones de calidad de aire. Bueno, ya han escuchado a través de los otros que es sumamente importante colaborar con otras áreas de gobierno, con todas las áreas de gobierno, compartir datos confiables y entender las herramientas que están disponibles y aquellas que se tienen que desarrollar. Tenemos que crear una alianza científica y como hemos mostrado en Canadá, nuestro marco es clave y es crucial para tener programas de gestión y resiliencia apoyado por nuestros líderes y con marcos reguladores apropiados. Tenemos la ley de protección ambiental que le da herramientas al gobierno para crear y controlar la contaminación del aire. Tenemos objetivos basados en la salud, pero al ver al futuro, Estados Unidos y Canadá están cumpliendo con sus compromisos con este acuerdo, pero estamos conscientes que todavía podemos mejorar. En el 2019, Canadá y Estados Unidos acordaron revisar el acuerdo que ya está en término que después decidimos enmendar este acuerdo. Más allá de este acuerdo bilateral, quisiera hablar brevemente de otros trabajos internacionales, tenemos proyectos bilaterales con México, incluyendo proporcionar apoyo financiero y técnico para hacer para implementación en México, para mejorar la creación de informes, reducción de gases de efecto invernadero y reducción de contaminantes como el metano. También trabajamos bajo la CCA en diferentes proyectos con Estados Unidos y México, estamos involucrados y participamos en diferentes foros para reducir los contaminantes en México, en Estados Unidos y otros países. Estamos cofundamos la coalición de calidad de calidad de aire y firmamos el compromiso de calidad de aire. Canadá trabajó bajo la Convención de Contaminación de Aire Transfronteriza o la Convención del Aire. Canadá y Estados Unidos participan en la revisión de la Convención y su protocolo. Queremos trabajar con Estados Unidos y México con el foro de la cooperación ambiental para el aire. Quisiera agradecer al Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente, al World Resource Institute y a la Comisión para la Cooperación Ambiental. Estamos muy contentos y entusiasmados de trabajar con Estados Unidos y México y seguir trabajando para reducir la contaminación del aire y tener un aire limpio para las siguientes generaciones. Muchísimas gracias. Gracias, Cecil. Creo que fue maravilloso escucharte. Gracias por unirte a esta sesión. Gracias por hablar sobre los acuerdos de Janie y tú subrayaron la población vulnerable y la que vive en condiciones desfavorables. Fue una maravilla tenerte aquí. Ahora quisiera presentar al tercer orador a Miguel. Miguel Saron es el jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales. Miguel se desempeña actualmente como jefe de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales antes de incorporarse a la Secretaría en 2021. Señor Saron se especializó en el estudio cualitativo de fenómenos y sociedades complejas, dirigiendo las oficinas regionales de bitácora social en México, Colombia y Chile. Miguel, ya te veo en la pantalla. Adelante, por favor. Muchas gracias. 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 Vamos de lo federal hasta lo local tratando de encontrar los mecanismos que ayuden a mejorar esa calidad del aire para las personas. Hemos reforzado como ha mencionado James de manera bilateral el programa ambiental Frontera 2025 y dimos inicio a los trabajos para el diseño y desarrollo de la estrategia general para la reducción gradual del consumo de HFCs y el plan de acción Genmex. Estas acciones son articuladas no solamente desde el sector ambiental, sino también con otros sectores privados, más de 120 proyectos, lo que nos ha permitido a la fecha eliminar el consumo nacional del 99% de las sustancias agotadoras de la capa de ozón. Finalmente, todos sabemos que cualquier tema ambiental viene acompañado de una dimensión social y también hemos aprendido en este y otros foros que paradójicamente aquellos que menos responsabilidad tienen de causar desequilibrios en nuestros ecosistemas, casi siempre comunidades vulnerables, son los que terminan enfrentándose a las consecuencias e inclemencias de dichas realidades como la contaminación de nuestro aire. Por esta razón, debemos seguir integrando a nivel nacional, regional y global el bienestar y la justicia ambiental como un criterio fundamental de nuestras políticas y así garantizar el derecho a un medio ambiente sano y seguir cooperando y usando la cooperación entre nuestros países como el único camino para conseguir de manera más rápida los objetivos que tenemos, incluyendo el aire que compartimos. Muchas gracias, Annie. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Annie. Y ha juntado ciencias y política. Hemos aprendido mucho de cómo convertir las ciencias a las diferentes opciones y a tomar, para tomar acción. Y si acuerdan, este es, Betty nos va a llevar, gracias por acompañarnos en esto y estamos como cinco minutos atrás de la agenda y también quiero recordarles que las preguntas de nuestro público. Gracias. Gracias. Creo que nos vamos a pasar unos minutos después. Creo que nos vamos a pasar unos minutos después de lo que habíamos planeado. Entonces, para el público que está escuchando y nos está viendo, envíenos, por favor, sus comentarios y sus preguntas. Gracias por este panel. Gracias por este panel. Gracias. 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 Buenos comentarios. Gracias. Gracias. Gary. Gary, usted es el consultor líder de las acciones de calidad atmosférica en el reporte de América del Norte de Penuma. Hay mucho que podemos ver y leer, pero queremos saber cuáles son los mensajes clave que usted enfatiza en el reporte sobre la experiencia de América del Norte con el manejo de América del Norte, el manejo de aire en América del Norte. ¿Me escuchan? Gracias. Gracias, Beatriz. Hay muchos mensajes que surgieron en este reporte, pero ya escucharon esta mañana de los grandes presentadores y otros panelistas y el mensaje está muy claro. Y el mensaje principal es que sabemos cómo hacer esto. Es un mensaje optimista. Hay mucho avance para reducir contaminación atmosférica en América del Norte y se ha tomado mucho tiempo. En algunos casos estamos celebrando. Bueno, es cuando estábamos escribiendo el reporte. Estábamos festejando los 50 años de la ley de aire limpio. Y creo que los oficiales de México aquí pueden decir que se han pasado décadas tratando de limpiar el aire en la Ciudad de México, pero se ha avanzado. A pesar de ese avance, también hemos escuchado que el trabajo no ha terminado. Las desigualdades permanecen cuando ves por estatus socioeconómico. Y vamos a escuchar más acerca de justicia ambiental de otros panelistas. Esos son los mensajes clave, pero si buscamos lecciones de otros países que están tratando de llevar a cabo planeación de manejo de calidad del aire, es una ciencia que funciona bien. ¿Cuáles son los seis puntos clave que podemos encontrar de este reporte? Número uno, el rol de monitoreo de calidad atmosférica y estándares de calidad atmosférica. Hay este viejo refrán que dice no puedes manejar lo que no puedes controlar. Es muy importante tener, por ejemplo, calibrar satélites, poder rastrear el avance comparado con las metas o los estándares ambientales que establecemos. Dos, escuchamos de cooperación regional. No importa qué tanto trabaje una jurisdicción para controlar su contaminación atmosférica, no importa los reglamentos, las leyes, no van a poder mejorar la calidad atmosférica para a niveles saludables si el vecino no está trabajando en colaboración con ellos y necesitan reconocer que están contaminando a los vecinos aires abajo. Entonces, el manejo de calidad atmosférica no es repetitivo, no es una actividad de empezar y terminar. Es muy bonito empezar a aprobar una ley, implementar un reglamento, pero entonces rastrear el avance y saber que tienes que regresarte y ver. Y tal vez fortalecer estos reglamentos o tal vez aprobar otra ley, tal vez mejorar la aplicación de la ley, pero es un avance que tiene que ser repetitivo. Cuarto, muy importante tener instrumentos legales que forzan la acción cuando no cumples con tus acciones. El PENUMA también tiene un reporte que ve el marco legal para animar a la gente que también lo vea, lo lea. Quinto, ya escuchamos a la gente hablar de la aceptación de las partes interesadas, pero tener un entendimiento compartido de los datos y los modelos que se usan para llevar a cabo una evaluación y tener un acuerdo compartido para una evaluación. Es muy importante para que la gente acepte la solución. Y la última lección que yo hablaría es planeación integrada. Ya hablamos del marco de sustentabilidad, en las metas de sustentabilidad que la PENUMA tiene. Es muy importante la calidad atmosférica, pero sabemos que las emisiones que son responsables de la contaminación no son emisiones buenas. Todas las emisiones tienen que reducirse porque si no van a haber beneficios múltiples. Sí, beneficios múltiples en salud, pero puedes tener beneficios de clima, seguridad de energía, seguridad de alimentos, beneficios económicos más amplios, calidad de vida, mejor calidad de vida que todos los que aceptan el manejo de calidad atmosférica. Y qué bueno que se pueden reducir todas las emisiones. Estos son los puntos que tengo. Muchas gracias. Y sí, animamos a todos que vean el documento. Ahora, ya escuchamos hoy acerca de la desigualdad y no solamente en Estados Unidos, sino a través de Estados Unidos, las minorías, los marginados, las personas de bajos ingresos. Eso lo hemos visto en muchas partes del mundo y en esta comunidad en la que vivimos. Usted ya lo mencionó, las fuentes, las fuentes de contaminación atmosférica. Tenemos muchos en las instalaciones industriales, carreteras, aeropuertos, pero California, California fue el primer estado en Estados Unidos de formalizar las desigualdades en la exposición de contaminantes atmosféricas. Entonces, ¿nos puede decir cómo está llevando a cabo justicia ambiental California y cómo lo está integrando al manejo de calidad atmosférica? Muchas gracias, Beatriz. Y a WRI y a Venoma por invitarme a lo siento que no pueda estar ahí en Washington y en Sacramento. Tenemos 16 grados. Entonces, California nos invitan a paneles como estos por la razón que tenemos el aire más sucio en Estados Unidos. En el peor, California tuvo 200 días de aire sucio y hemos tenido grandes logros en los últimos 50 años. Hemos usado muchas estrategias de las que habló Gary, repetitivas, estructuras normativas, requisitos legales. Hemos limpiado los vehículos, los camiones, el equipo de construcción, aerosol para el cabello. Entonces, hemos reducido la contaminación atmosférica en 60% y se reduce el aire contaminado que la gente está respirando. Y el avance no se ha distribuido bien. También tenemos la peor contaminación atmosférica que el país y sabemos que la gente café negra y este son las que viven en estas áreas cerca de los aeropuertos, de carreteras. Entonces, son los que están más expuestos a contaminación atmosférica. 90% de la población son los que se ven más impactados por contaminación. Personas de color negro, latino. Entonces, en el 2016, nuestra legislatura creó un nuevo programa que es el 86.7. Y este se enfoca en los recursos de cientos de comunidades que se ven impactados de manera desproporcional por calidad atmosférica. Y el carbono y nuestra agencia le asegura a los miembros de la comunidad que cuando asisten a la mesa para determinar cómo abordar estos problemas de calidad atmosférica que se experiencia, se experimenta, perdón, por la gente, más bien la gente de color en el estado de California. En nuestros programas nos enfocamos en las fuentes de contaminación, cómo reducir las contaminaciones de la fuente. 86 por ciento son de receptores. Entonces, la contaminación es para todas las, toda la población. Este es un programa que ha sido difícil de implementar. Para nosotros es una manera completamente nueva de trabajar y es una manera nueva de interactuar con las comunidades. Las comunidades que seleccionamos pueden ser comités directivos que trabajan con los distritos atmosféricos o los distritos de aire locales para crear programas. Y estos CERPs son para reducción de emisiones. Y dependiendo de cuál comunidad es, puede ser diferente, puede variar de tráfico de camiones en una vecindad, pesticidas, fuentes industriales que impactan a esa comunidad. En los distritos de carbono tienen personal adicional, monitoreo de las comunidades y fortalecimiento de capacidades y financiamiento para incentivar la reducción en esas comunidades. Ya ha habido un gran esfuerzo de los miembros de la comunidad y los miembros de los comités directivos y han invertido horas y horas para desarrollar e implementar estos CERPs. Hay muchas, muchas acciones para involucrar a la comunidad, la necesidad de transparencia en nuestro trabajo y la necesidad de mantener la confianza de la comunidad. Y también quiero mencionar que solamente porque 86.7 está basado en la comunidad, no quiere decir que es un enfoque de Estados Unidos. La primera comunidad fue Caléxico, el área de Caléxico que está en el este de California y está en la mera frontera de México, Estados Unidos, cruzando la frontera con Mexicali. Y seleccionó esta, también se seleccionó las comunidades de San Diego y estas son comunidades que están experimentando las, están experimentando lo que son los contaminación transfronteriza. Quiero hablar del hecho de que hay soluciones que nos pueden dar una ganar, ganar, ganar. Esas son las soluciones que queremos. Hace un par de semanas, California adoptó un reglamento prohibiendo la venta de camiones de combustión de camiones y vehículos. Y este otoño, el consejo va a considerar los reglamentos para considerar flotillas grandes para tener a camiones de a mis que tengan altas emisiones. Queremos pasar de combustiones alternativas de menos combustión. Y entonces, muchas gracias por el tiempo para hablar de nuestro programa. Muchas gracias, Eddy. Fue una gran revisión de todo lo que están haciendo y pues te felicito por este gran anuncio. Ahora vamos a continuar con Susan. Susan, recientemente escribiste un estudio de 16 ciudades, no solamente en América del Norte, pero varias ciudades alrededor del mundo. Esto es definitivamente algo que recomendamos que se vean. Este estudio se ha publicado en Nancy Planetary Health, así es que por favor véanlo. Muy buena información, mucho conocimiento. Susan, quisiéramos saber con base en este estudio, qué es lo que has encontrado. Hay muchas ciudades, ¿verdad? Pero qué tan importante ha sido la función de la acción de la de CITIC y de estas crisis y todo. Muchísimas gracias por la pregunta y por invitarme a participar en este panel. Realmente es un honor estar aquí y hablar sobre algunas cuestiones académicas y científicas de nuestra región. Fueron una corrección, fueron muchas ciudades más, puede empezar primero con buenas noticias, luego malas noticias y luego buenas noticias. De hecho, estuve en esta sala participando en un panel de hace cinco años, más o menos o tres años y medio. Parece que ya fue hace mucho tiempo hablando acerca de calidad del aire y realmente para mí es sorprendente ver lo que hemos avanzado como comunidad científica para trastrear o la calidad del aire en el mundo. Ya no, ya no necesitamos hacer monitoreo, monitoreo basado en la tierra, sino ya estamos dándole monitoreo. Tenemos satélites, tenemos, por ejemplo, monitoreo en móvil. Tenemos mucha información de cómo estas ciudades están monitoreando, monitoreando temporalmente en 13 mil ciudades. Y así hemos visto cómo en varias ciudades de América del Norte se ha mejorado la calidad del aire con base en estos programas y ahora malas, malas noticias. La primera es que los estándares de la calidad del aire no protegen nuestra salud pública. Por ejemplo, el estándar de 2.5 M es de óxido de nitrógeno y no esto, esto no protege la salud pública, aun cuando nuestras jurisdicciones en Estados Unidos tienen que cumplir con ciertas normas. Estas normas no están protegiendo la salud pública. La segunda parte de las malas noticias y hemos escuchado a otros oradores hablar de esto, es que nuestra investigación ha mostrado y hemos escuchado cómo la calidad del aire mejoró cuando nos encerramos por el COVID, pero cuánto esto ha mejorado en diferentes colonias, de diferentes subpoblaciones. Y hemos encontrado que la calidad del aire mejoró en general en todas las poblaciones y sus subgrupos, pero la calidad del aire no está distribuido de manera equitativa, aun cuando se redujo el 50 por ciento de transporte, uso de vehículos, etc. Entonces, reducir el uso de vehículos no es la respuesta para reducir las emisiones de estos contaminantes. Hemos visto muy buenos avances en cuanto a las emisiones de partículas y también esto se ha reducido a nivel nacional. Y esto es impulsado por lo que estamos experimentando en el oeste y va a ser más difícil obtener el cumplir con las normas porque los cambios climáticos están influyendo porque es más polvo, más calor. Esto favorece el ozono y esto es un desafío. También esta es una oportunidad y prometo acabar con algo positivo es que todos son problemas interrelacionados que tienen una sola solución, que es evitar utilizar combustibles fósiles. Como ya lo escuchamos, desafortunadamente todas estas formas de reducir combustibles fósiles no son iguales en cuanto a los beneficios para la salud pública. Tenemos que movernos hacia una evaluación integrada de cómo cada una de las acciones va a abordar diferentes problemas de manera simultánea. Por ejemplo, el secuestro, reduciendo las emisiones, mejorando la calidad de aire y también trabajar con ciertos co-beneficios. Tenemos que ver cómo diferentes acciones pueden abordar diferentes problemas al mismo tiempo y de manera integral. Gracias, Susan, y gracias por terminar con buenas noticias. Tenemos mucho que hacer y hemos hecho algunos esfuerzos, pero definitivamente tenemos que continuar. Y esta perspectiva integral es parte del mensaje que queremos expresar y que hemos escuchado cada una cada vez más. Ahora vamos a hablar con Orlando Cabrera, hemos escuchado el día de hoy que desde el establecimiento en 1994 de la Comisión para la Convergación Ambiental ha sido muy activa en promover la colaboración entre los países de América del Norte para abordar la población de la contaminación del aire y otros desafíos ambientales. Entonces, ¿cuáles son las prioridades de la CSA y qué lecciones se pueden implementar? Muchísimas gracias, Beatriz. Y como tú mencionaste, bueno, hemos trabajado en la calidad de aire durante los últimos 30 años. Y algunos de los logros que tenemos en los tres países es que ahora los tres tenemos inventarios de emisiones para los contaminantes, así como registros de transferencia para contaminantes tóxicos. Los tres países están trabajando en monitoreo de calidad del aire y del medio ambiente que se comparte entre los tres países, Canadá, Estados Unidos, a través de un sistema de la EPA en Estados Unidos. Y esto se comparte con el público y no solamente con el público, sino también con los gerentes de calidad y planeadores de calidad a nivel local. También hemos desarrollado los lineamientos para estimaciones de las emisiones de carbono negro a nivel de América del Norte. Y como mencionó, si no lo puedes medir, no lo puedes gestionar. Entonces, necesitamos asegurarnos de que esta información que recolectamos, que sea accesible. Estamos trabajando con datos compatibles, que tengamos una línea base, que sea comparable en las diferentes naciones. En cuanto a prioridades, ahora estamos abordando la justicia medioambiental y la participación de la comunidad. Y como Jane mencionó, vamos a empezar a implementar una nueva iniciativa que se llama la mejora de la calidad del aire para la justicia ambiental que va a trabajar con las comunidades para empoderarlas y también con las agencias gubernamentales para monitorear el carbono negro y las partículas. Y también no solamente se va a implementar un plan de monitoreo junto con la comunidad, sino también se va a trabajar en los esfuerzos de mitigación de las emisiones, así como. La mitigación de la mitigación de la exposición a dichos contaminantes. En cuanto a las lecciones aprendidas, yo creo que todos ya han mencionado esto, verdad, que el aire es un recurso compartido. Y cuando vemos América del norte, el 30 por ciento, es decir, una tercera parte de la población en Canadá vive cerca de 100 kilómetros de la frontera de Estados Unidos y si ves México y Estados Unidos, también hay centros importantes de población en la frontera. Mucho comercio, muchos contaminantes, también en la costa, en la costa se comparte las embarcaciones que afectan la calidad de aire, no solamente en áreas costales. Así es que no solamente afectan la costa, sino también las zonas centrales. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto y tenemos que tener datos compatibles, no solamente que los datos sean así o sean compatibles, sino que sean accesibles. No solamente al público, sino también a todos los que toman las decisiones. Y como dije, se han hecho registros de emisiones y transferencias de contaminantes de América del norte o PRTRs para bebear. Ahora, si necesitan trabajar a nivel regional, necesitamos la participación de todos. Esto es crucial. Es necesario tener acciones que estén personalizadas, tomándola en cuenta las realidades de las comunidades que se ven impactadas. Muchísimas gracias. También queremos ver cómo van a funcionar los proyectos a nivel de comunidad. Tenemos algunas preguntas del público y las voy a leer. Así es que, Eddie, así como los panelistas, quizás puedan darnos algunos comentarios. Bueno, se ha hecho mucho énfasis en cuanto a la contaminación del aire debido a los combustibles fósiles, pero no se ha puesto mucha atención a la agricultura. Por ejemplo, el impacto del ganado o el uso de fertilizantes, el estiércol que contamina especialmente con metano y la deforestación. Entonces, ¿cómo puede tomar las acciones del aire limpio en cuenta todo esto? Sí, seguro, de hecho, nos hemos enfocado no solamente en el informe de América del Norte, sino en el informe de acciones globales de calidad del aire del PNUM. También la agricultura es uno de los más importantes. De hecho, es una nueva categoría de fuente que se agregó para las acciones globales del 2020, porque en el 2016 no se incluyó la parte agrícola. Y sí, de hecho, hay una gran aportación de parte de la industria agrícola. El 30 por ciento de las partículas se pueden atribuir, ya sea al amoníaco de los fertilizantes con nitrógeno o los polvos que el polvo que de los campos o carbono blanco o PM 2.5 de la combustión. La agricultura es un gran sector que contribuye de manera significativa a la contaminación del aire. Hemos visto diferentes tipos de reglamentos y normas que pueden ayudar a reducir la contribución de las de sector agrícolas a través de agricultura, de conservación para que no se sobre no se utilicen demasiados fertilizantes. Y en los cultivos también abordar el quemado de la industria agrícola a mejor reducción y no eliminación. También los productos, por ejemplo, que son desperdicio del 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 proceso agrícola y tal vez, pues no se puede eliminar, pero se puede residir. Por ejemplo, desde la perspectiva de California, obviamente es un estado agrícola y uno de nuestras regiones principales es el Working Valley, que es también es una de las áreas más sucias del estado. Digamos, digamos, se tiene es una cuenca bastante grande y débil y y esto se debe a las emisiones derivadas de la de la industria agrícola. Como que mencionó, hay unas acciones que ya se han implementado. Tenemos programas para limpiar y quitar las bombas viejas, los tractores viejos. Hemos tratado de actualizar estos vehículos para que sean de emisiones cero y diferentes tipos de vehículos que se utilizan en el sector agrícola. También hemos tratado de ayudar a crear la creación de digestores para recolectar el metano, para reducir el uso de combustibles fósiles. Y tenemos programas que tienen que ver con el Departamento de Agricultura para tener un programa de suelos saludables, la agricultura de conservación y otras cosas que Karen mencionó. Estas son subvenciones para que la agenda, la gente enmiende su suelo utilizando la composta del desperdicio agrícola, así como del desperdicio urbano y reducir el uso de fertilizantes. Estas son todas las cosas que Karen mencionó, que son cosas que estamos implementando y que se pueden hacer de manera exitosa. Muchísimas gracias, Ed. Y además de la sector agrícola, hay una pregunta común con respecto al programa de gestión forestal. Todos sabemos que hay incendios forestales y debido al calentamiento que estamos experimentando, pero definitivamente los programas de gestión de forestal pueden contribuir a reducir las emisiones. Bueno, hay un comentario también aquí, el Dakis y Deborah y Sayo Pazma fue la primera persona en Reino Unido de poner, por ejemplo, como una lista de contaminantes. Y creen que este reconocimiento creciente del impacto de la contaminación del aire en la salud en los hospitales y los tribunales pueden tomar esto en cuenta. O sea, si no, si no hay un error, él fue la primera persona en decir que la contaminación del aire es una causa de muerte en el Reino Unido. Él aquí si tebra en un niño de ocho años. Y creo que para llegar a hacer que la comunidad médica participe sería una gran mejora. Han habido personas que se han involucrado, que han participado en esto y han expresado la importancia de la calidad del aire. Pero nuestra historia es más poderosa cuando los doctores expresan la calidad de aire nunca fue mencionado por el equipo médico. Entonces, esto no es para un enfoque normativo que es esencial, pero también un enfoque médico en donde cada uno de los doctores está hablando con sus pacientes sobre la calidad del aire. Y cómo evitar la exposición a los contaminantes, porque las políticas no se están implementando lo más rápido. El 99 por ciento de la población está siendo expuesta a bajas, a más bien a mala calidad del aire, a altos contaminantes. Hay otra pregunta aquí y si la calidad del aire, si las normas de la calidad del aire no protegen la salud pública, esto es probablemente con respecto a los alimentos más exigentes de la OMS del año pasado. ¿Qué es lo que se necesita para que estas normas de calidad de aire cumplan con los con los normas de calidad de América del Norte? Yo podría empezar. Bueno, que para que las normas a nivel de país cumplan con las normas de la OMS para que protagan la salud pública. Bueno, los lineamientos de calidad de aire tiene un promedio de dos, es de cinco microgramos desde el PM2.5. La agencia de la EPA tiene y va a haber un cambio pronto, pero es dos veces más alto que lo que señala la OMS. La investigación que se ha realizado con respecto a los efectos de la salud de PM2.5 a niveles más bajos, más países como Estados Unidos van a revisar sus normas para reducir, reducir los niveles y protejan mejor la salud. Por ejemplo, el nitrógeno de NNOX es 10 veces más alto que lo que establece la OMS. Esto se basa en el cuerpo de evidencia, ¿verdad? Entonces, a medida que continúa creándose más pruebas, más evidencias, van a haber normas que protejan más la salud. Pero yo sí creo que tenemos que tomar en cuenta que hay efectos de la salud que suceden cuando están bajos en esta norma. Y lo único que agregaría es regresar a algunos de los puntos que mencioné anteriormente, que es muy importante que tengamos en América del Norte el marco legal que requiera esta revisión de las normas. Me parece que es cada cinco años en Estados Unidos. No sé cuál es la frecuencia en Canadá, pero es necesario regresar, ver la ciencia y determinar si las normas actuales protejan la salud pública o si es necesario revisarlas. Desde que se promulgó el Cleaner Act, el PM2.5 no fue uno de los contaminantes que se regulaban. Desde un principio se agregaron y el nivel se ha fortalecido y hay oportunidad de seguirlo fortaleciendo, como Susan lo indicó. Este es un elemento importante del marco legal. Tenemos una pregunta del público. Muchas gracias, Glenn Perkins, con el Centro de Medio Ambiente. Gracias a los organizadores y a todos los presentadores de esta mañana. En el Centro Mundial enfocamos en prácticas y uno es mejorar la justicia ambiental. Entonces, las compañías globales para la pregunta para los panelistas. ¿Qué es lo que puede hacer esta comunidad para abordar calidad atmosférica en estas comunidades que se ven impactadas de manera desproporcional? Susan, usted mencionó que no toda la decarbonización ha sido igual. ¿Hay herramientas o protocolos que pueden ayudar a las compañías a tener co-beneficios en las estrategias de decarbonización? Eddie, ¿quisiera usted comentar? Sí, puedo empezar. En la comunidad empresarial es una parte importante de todos los reglamentos de calidad atmosférica. Creo que en todo el país y creo que en todo el mundo. Los negocios son parte de las comunidades también y en algunas de nuestras comunidades. En las empresas que están ubicadas dentro de nuestras comunidades han participado en las discusiones y el desarrollo de los planes. Creo que hay muchas cosas de las que he hablado con respecto a transparencia, crear confianza e involucrarse con las comunidades de manera auténtica. Lo mismo que queremos hacer en el gobierno aplica también a las empresas. Creo que las empresas también deben de pensar en cómo están tomando decisiones sobre lo que sucede en sus diferentes plantas. Cómo invertir en plantas para mejorar el control de contaminación en comunidades. Hay muchos casos en los que tenemos casos en los que estamos tratando de instalar equipo de contaminación en una instalación. Y esa instalación también responde a una estructura corporativa más grande. Entonces, queremos hacerlo, pero tenemos que presentar un caso a la estructura corporativa. Entonces, la gente que está, por decirlo de alguna manera, en el campo, entonces me da mucho gusto escuchar que hay un esfuerzo de tratar de hacer pensar a estas corporaciones. La segunda pregunta de cómo integramos esta evaluación. Tengo una respuesta técnica y una política. La técnica es que estamos empezando a tener las herramientas para poder evaluar el impacto de emisiones para diferentes especies en cualquier proyecto específico. Eso es lo importante, considerar no solamente el CO2 o los gases de invernadero, sino también todas las emisiones percusoras de contaminación en el mismo marco, en el mismo tiempo, para usar las mismas suposiciones y los mismos datos. De esa manera, tienes una evaluación integrada del clima y la calidad atmosférica. Entonces, la respuesta política es que creo que es muy importante asegurarnos que todas las partes interesadas estén en la misma mesa. En el pasado, la razón por la que teníamos esfuerzos de mitigación de clima y aparte esfuerzos de mitigación es que la gente estaba trabajando en diferentes cosas. Y históricamente no hemos tenido tanto de conversación cruzada entre ellos y cuando lo piensas desde el punto de vista de calidad ambiental, salud ambiental, muchos sectores tienen la Secretaría de Transporte, diferentes secretarías que es diferente a la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, estos gobiernos fragmentados se convierten en un problema y te tienes que asegurar que te comunicas con todas las personas que están en estas diferentes áreas y que tienen las perspectivas de ellos y que hay mucha información conforme se llevan a cabo las tomas de decisiones. Entonces, quisiera agregar a eso sobre específicamente de la parte de los tóxicos atmosféricos y el registro de emisiones. Esto es algo que lo integramos al público en lo integramos en el RETSE en México y alentamos y trabajamos con la industria que vean los datos y los datos son una medición de su eficiencia. Miden los tóxicos que se emiten al ambiente, entonces los procesos no son eficientes. Hay gente que está viendo qué día reportar los controles, cambiar procesos para controlar la contaminación o disminuir la contaminación. Y mucha gente dice, ahora el registro de contaminaciones es un nuevo medición. Por ejemplo, si compras una lata de jugo, siempre ves qué es lo que tiene, qué es los ingredientes. También los registros son las etiquetas de la industria y quieren ser buenos ciudadanos corporativos. Entonces, se usa esta información también para tomar decisiones ambientales para mejorar la calidad de vida de las comunidades a su alrededor. Bien, tenemos muchas preguntas y voy a tratar de resumirlas. Una de ellas está relacionada a muchos de los esfuerzos que muchas organizaciones están tratando de llevar a cabo este enfoque integrado como el WRI. Y hay una pregunta acerca, menciona Susan, de caminar y el ciclismo para llegar al trabajo, llegar a los lugares. Y qué puedo hacer, movilidad no motorizada, caminar, ciclismo, pero eso llega al uso de suelos. Esto se refiere a los reglamentos de Estados Unidos, pero creo que aplica a todos, a otros reguladores. ¿Cómo exhortamos a los reguladores? ¿Cómo exhortamos a los reguladores que nos alejemos de los vehículos en las ciudades? Que se usen menos vehículos en las ciudades. No sé, no sé, no sé una respuesta para eso, pero si encuentran una respuesta para eso, díganme, por favor. Es, creo que lo que yo les diría es que entre más facilitamos las cosas y más conveniente hacemos las cosas para que la gente pueda caminar y andar en bicicleta, la gente, la gente se va a involucrar más. Entonces, ahorita, en nuestra situación actual, es que las prioridades que se le dan a vehículos en carriles y este es, la prioridad son vehículos. Entonces, la gente no se va a animar a caminar o a ir en bicicleta a su trabajo. Gracias, Gary, por mencionar Green Space, su espacio verde. Entre más espacios verdes hay en las ciudades, más le ayuda a las comunidades y eso es para diferentes factores. Eso vale ya de los beneficios, reducirlos la mortalidad y esto puede suceder. Manejar, por ejemplo, es una, es una experiencia muy buena ir en bicicleta, por ejemplo, porque tienes tus caminos asignados para ciclismo. Y entre más espacios verdes hay en la ciudad, más saludable es tu población, pero tenemos que hacerlo más seguro para la gente para que tome esa decisión. Entonces, qué bueno que la pregunta se establece para, la pregunta se hace para las personas que establecen las políticas, para que haya áreas más accesibles y más convenientes para que la gente opte más por ese modo de transporte más saludable. Y una pregunta para todos los panelistas, si nos pueden dar algún mensaje que ustedes se pudieran a llevar. Si usted tiene una persona que establece políticas en frente de diferentes partes del mundo, ¿cuál sería algo, qué sería algo que usted les pudiera decir que funciona basado en la experiencia de América del Norte? Un final feliz, pero también alentador. No necesariamente está limitado a la experiencia de América del Norte, pero en el mundo mundial y en todo el mundo, no emisiones son buenas emisiones. Necesitamos que eliminar todas las emisiones y creo que la clave es comunicar a las personas que toman decisiones y establecen políticas las maneras, las últimas maneras de reducir emisiones. Entonces, yo diría que 86.7 nos recuerda que es muy importante, como dicen las ciencias y como la estructura en calidad atmosférica, es más que las ciencias y la tecnología. No puedes, no puedes respirar el aire embotellado como puedes tomar el agua embotellada. Hay una gran oportunidad para juntar a la gente en este proceso y para poder abordar la justicia ambiental y la equidad de razas. Trabajar con la gente de manera de colaborar y de manera colaborativa y la manera de avanzar es empezar a atacar los problemas de justicia ambiental. Una cosa que ha funcionado bien son los reglamentos ambientales. Hemos hablado del protocolo de Montreal y otro tipo de acuerdos que tenemos, pero el hecho de que esos siempre se mantienen al corriente con las ciencias más modernas y asegurarnos que nuestros estándares siempre están mejorando y que protegen la salud. Sí, solamente quiero hacer eco a las palabras de Gary, participación significativa pública. Cuando manejamos contaminación atmosférica, no nosotros contra ellos, todos tienen que tener la misma información y estamos trabajando hacia el bien común de mejorar la calidad atmosférica. Es un esfuerzo de colaboración, pero necesita participación de todos los sectores. Escuchamos mucho hoy. Vamos a continuar celebrando y conmemorando esta fecha y llevar a cabo más acciones para tener un aire limpio. Entonces, tenemos comentarios finales, por favor. Muchas gracias. Gracias, Beatriz, Beatriz, por moderar esta conversación muy importante y para todos nuestros panelistas. Como dijo Gary Kleiman, sabemos cómo hacerlo. Sabemos cómo hacer esto. Tenemos una agenda muy clara. Solamente tenemos que presionarla más en América del Norte de manera política. Y como escuchamos de casi todos nuestros oradores, tenemos que hacerlo de una manera que asegure que las comunidades más impactadas las apoyamos, las identificamos y no son solamente parte de la conversación. Para concluir, me queda decir que a nombre del Instituto de Recursos del Mundo, la Comisión de Cooperación Ambiental y PENUMA, darle las gracias a nuestros oradores, a nuestro público, por su participación y por ayudarnos a celebrar el Día Internacional de Aire Limpio para Cielos Azules. Vamos a mantener esta conversación y tomar acción. Muchísimas gracias. Gracias.